... En vísperas del estreno de su próxima película estamos con Matías Scarbacci que es actor, es director, es productor y entre otras cosas también es abogado y mediador lo que es una mixura extraña, pero que supongo que ha tenido bastante que ver en lo que terminó siendo esta película de pronta aparición que es el libro de los jueces, que trata de la historia de dos jueces que es muy poco vista y además en formato documental ¿Cómo llegas a esta historia o por qué querés contarla? Mirá, llego un poco a través de mi primera película de los cuerpos dóciles que también estaba vinculada al mundo del derecho, al derecho penal en esa oportunidad seguía los pasos de un abogado penalista, compañero mío de facultad y él me presenta a uno de los jueces que es protagonista de esta película a Walter, que es un juez de instrucción penal de la provincia de Buenos Aires y también por otro lado, luego lo conocí por otras circunstancias al juez Alejandro David, que es juez de ejecución penal el juez de instrucción es el que instruye la prueba, el que junta las pruebas para al principio, al inicio de la causa y el juez de ejecución es el que se ocupa desde la sentencia hasta que se agota la pena hasta la libertad de la causa una vez que se produce la sanción o la aplicación de la pena Es un momento donde la justicia está sumamente en tela de juicio y vos estás contando en la película otra justicia, otra mirada de la justicia y sobre todo la justicia penal con una mirada restaurativa, por llamarlo de alguna manera ¿Qué tiene de particular esta mirada? Mirá, a mí me interesaba mostrar de qué trabaja un juez o cómo es un juez que muchas veces está en el imaginario pero no se sabe o no se tiene mucha referencia en qué consiste el trabajo del juez, estos son dos jueces particulares o singulares que sí, que yo creo que tienen una mirada, la película discute también cuál es la mirada que tiene un juez o en el caso de, bueno en este caso el mundo mediático los divide entre garantistas y más mano dura Utiliza el garantismo además como un insulto un tiempo a esta parte Claro, sí, cuando yo estudiaba Zaffaroni era palabras mayores porque es un gran jurista y un gran doctrinario del mundo del derecho penal y hoy por hoy hay un sector del sistema que se ocupó de esmerilar su figura cuando es uno de los juristas más importantes de Latinoamérica Pero bueno, estos jueces sí tienen una mirada singular de ejercer su profesión pero tampoco yo los quiero como encasillar porque no creo que respondan a esa dicotomía entre garantismo y mano dura, ninguno de los dos Sí me da la sensación que están comprometidos con su trabajo y están comprometidos tanto con víctimas como con victimarios Sí, yo no quiero adelantar la película pero hay algo que es muy llamativo de la película y que es, si querés, la mirada humana que tiene donde analizan un poco, digo, esto de lo restaurativo cuáles son las repercusiones que tiene el delito de uno y del otro lado del delito y además lo hacen dos figuras que son muy pintorescas desde lo estético también Sí, para mí es importante al momento de encontrar los protagonistas o sea, responder, yo conceptualmente respondo a dos estándares por un lado está el universo documental que se va a documentar toda la información y toda esa fidelidad a ese universo pero por otro lado están las leyes de lo cinematográfico que tiene que ver con que es una película que tiene que ser entretenida, divertida, atractiva tiene que tener un clima tiene que tener, o sea, el espectador no debería hacerle el aguante a la película por más que sea un documental sino me parece que la película es la que tiene que tener los suficientes sentidos y tiene que estar articulada de manera tal que sea atractiva para la mirada entonces me parece que la elección de los protagonistas también tiene que ver con eso con que son muy atractivos en términos cinematográficos esto que decís de la humanidad mi psicólogo dice que cuando le hablo de humanidad me dice, sí, pero el ser humano también es una mierda porque lo tenemos como algo positivo hicieron cosas feas las personas que están ahí también no, pero todos hacemos cosas feas vos, yo, todos tenemos nuestras partes oscuras está bueno como hacerse cargo de eso pero sí, entiendo que también que la película despliega la humanidad en su complejidad de las personas que allí participan no solamente de quienes están condenados sino también de los jueces de las dudas que tienen cómo estar en ese lugar es un lugar muy complejo de mucha responsabilidad y muy difícil también porque está la aplicación de la pena también están las víctimas y están los victimarios yo voy a contar, hay una escena muy poderosa de la película que es en un juicio donde la madre de un chico que fue asesinado pide estar presente nosotros no sabíamos para qué quería estar presente el juez me avisa, me dice va a estar presente le voy a dar el permiso no sé bien para qué pero bueno, te quiero avisar y en un momento cuando el juez no le otorga la salida transitoria al condenado a quien había asesinado al hijo de esta mujer la señora pide levanta la mano pide hablar se pone a llorar y dice que ella lo perdona y que perdón que me emociono porque es muy fuerte que ella lo perdona y que le dice al juez que le otorgue la salida que él lo conoce de chico y que y que lo perdona y pide dar un abrazo se da un abrazo y él le dice perdoname María perdoname bueno obviamente estábamos todos muy conmocionados y estábamos todos llorando por esa escena que es muy es muy loca y me parece que narra también la locura del sistema en el que vivimos ¿no? este sistema que excluye por un lado que margina y que después pide mano dura encima entonces la violencia se acrecienta se arma una bola de violencia en la cual y que cada vez crece más la solución que muchos creen es aumentar las penas para tener más violencia sobre la violencia bueno es una situación muy esquizofrénica la que estamos viviendo me parece no es que estaba justamente diciendo esto y mientras hablabas pensaba en un momento tan punitivista donde parece que nada alcanza hay algo que sobrevuela toda la película que es la palabra perdón y el concepto de perdón en el sentido de cuán reparador es pedir perdón perdonar etcétera y hay voces de los dos lados no sé si fue una búsqueda tuya o es algo que se dio la verdad la verdad es que es algo que yo a través de mi primer película me convocaron para ser parte de un grupo de mediación en la cárcel de Marcos Paz con jóvenes privados de la libertad y los guardiacárceles se llamaba Provemos Hablando para facilitar el diálogo ¿no? y ahí aparecía también la idea restaurativa y la idea del perdón pero en esta película fue apareciendo la idea del perdón yo no lo tenía como una premisa y me parece que la película termina hablando muy fuertemente termina hablando de eso me parece que el tema de la película termina siendo ese el tema del perdón que es un tema enorme ¿no? perdonar y perdonarse y como ese perdón me da la sensación que no sé si es la única manera pero es una es una salida posible para poder sanar tanto dolor por lo menos es lo que pude vislumbrar que se pudo que pudo aparecer en las escenas y en los personajes y como aparece el tema en la película vuelvo a lo estético y hay algo que llama muchísimo la atención y es como lograste que pese a estar metido filmando situaciones que eso desde la humanidad más compleja y desde toda su complejidad nadie mira cámara nunca es decir que todo el mundo todos los protagonistas de ese momento en momentos muy difíciles en algunos casos olvidan que está la cámara presente ¿cómo lográs eso? yo creo que bueno tiene que ver con con un poco con con querer ir a buscar eso con tener como premisa esa situación de acercamiento de confianza y de invisibilización de la cámara por más de que todos saben y tienen y me dan el permiso para filmar ¿no? y bueno a partir de eso el equipo también la selección del equipo que es un equipo trato de trabajar con equipos reducidos para poder estar en lugares a los cuales son inéditos para la cámara y poder acoplar poder acoplarnos nosotros que la estructura de producción se acople a la realidad que intervenga lo menos posible y no la realidad digo yo también soy actor entonces muchas veces como actor cuando voy a filmar películas este la actuación se tiene que adaptar a toda la técnica acá trato de que sea al revés ¿no? que sea el procedimiento inverso en donde la técnica nunca puede intervenir sobre la realidad nunca nadie puede digo nadie puede nada de lo técnico debería interrumpir esa situación real entonces me parece que tiene que ver con eso ese registro que se logra también con la confianza con la aproximación con el tiempo también el tiempo hace que que la cámara se invisibilice que las personas puedan este puedan tomarlo naturalmente estás produciendo mucho esta es tu segunda película pero medio que se pisa con la tercera que es la sed que se acaba de estrenar en Mar del Plata ¿cómo lográs producir en cine en un momento tan difícil para la producción de cine nacional? bueno con mucho trabajo es complejo por suerte siempre me parece muy importante destacar la labor del Inca me parece que el Inca hay que valorarlo mucho si bien se puede mejorar me parece que es un laburo muy grande que están haciendo y es muy importante que exista muy importante que las nuevas leyes puedan incorporar las nuevas tecnologías las plataformas y que las plataformas puedan ser grabadas para poder aportar al Inca y para que se pueda seguir haciendo un cine más múltiple y no un cine unívoco de un solo sentido de un solo formato me parece que es importante que haya diferentes estéticas narrativas imaginarios y bueno nada eso si me parece que es fundamental el Inca la existencia del Inca para poder filmar es así digo sin el Inca sería casi imposible poder hacerlo y es una responsabilidad también porque esa esa confianza que te da el Inca hay que devolverla de alguna manera con mucha responsabilidad mucha entrega y mucha dedicación para hacer la mejor película que uno puede hacer Matías muchas gracias por estar acá Matías autor del libro de los jueces que pueden ver en el Cine Gomón a partir del 18 de mayo exacto el jueves que viene muchas gracias gracias por estar acá en Canal Abierto y recuerden pueden suscribirse a nuestras redes creo que es una es una campanita que figura acá abajo página en la Cine Gomón están aquí 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 la Cine la Cine Gomón que ven al Cine Gomón que ven que ven